bienvenido de nuevo mientras continuamos hablando sobre el cuerpo humano romanos 12 1 dice les ruego que hagan de sus cuerpos un sacrificio vivo les ruego significa urgentemente fervientemente emplorar y suplicar esto no es sólo una petición sino una exhortación para ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio en servicio a dios en romanos la versión amplificada dice hacer una dedicación determinada de sus cuerpos tanto todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo santo consagrado para agradar a dios que es su servicio razonable y adoración espiritual como mencionamos en la primera porción cuando las tres partes del hombre funcionan juntas como deberían en armonía con salud y madurez el cuerpo se convierte en un vaso sagrado santificado a través del cual el espíritu santo es capaz de cumplir los propósitos de dios en la tierra en segunda de corintios dice que nuestras vidas son como cartas de recomendación o credenciales para ser leídas por otros si dice ustedes son nuestra carta de recomendación nuestras credenciales escritas en sus corazones para ser conocidas percibidas reconocidas y leídas por todos ustedes demuestran y se ve obvio que son una carta de cristo entregada por nosotros no escrita contenta sino con el espíritu del dios viviente no en tablas de piedra sino en tablas de sus corazones humanos como una botella fue hecha para contener líquido y las bombillas en otros países de bombillos para contener electricidad el cuerpo también se hizo para contener y transmitir a dios que aprenden los demás acerca de dios a través de su vida el alma y el cuerpo fueron diseñados para comunicar y cumplir las cosas del espíritu en la tierra el nivel de salud en su espíritu alma y cuerpo afectará su capacidad de reflejar la gloria el poder y el reino de dios al mundo para que podamos comunicar más efecto eficazamente el corazón de dios y ser conductos a través del cual la voluntad y reino de dios viene y se manifiesta en la tierra necesitamos obtener y mantener la salud en cuerpo alma y espíritu no debemos preocuparnos tanto por la apariencia de nuestro cuerpo sino más bien por la salud de nuestro cuerpo un cuerpo saludable nos permite reflejar plena y poderosamente la gloria el reino y el poder de dios a un mundo en oscuridad nuestro espíritu dirigido por el espíritu santo puede ser un sistema de pre alerta que nos guíe a medida que vamos por los asuntos del día para evaluar si lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo y vida son las consecuencias de malas decisiones y para proporcionar sabiduría y hacer ajustes necesarios para evitar enfermedades y producir mejores resultados en el futuro si cuando dios le dijo a sequías que ordenara su casa en segunda de reyes 20 dios también le dio una segunda oportunidad debido a la postura de sequías de intercesión y oración cuando de sequías oro y obedeció a dios la mano de dios se movió a favor de sequías añadiendo 15 años a su vida también nosotros como es sequías tenemos acceso al espíritu de dios para instruirnos cuando estamos haciendo cosas o hábitos perjudiciales para nuestra salud seamos intencionados en no ir con las corrientes desde esta sociedad de la vida apurada y comida rápida y permitir que nuestro cuerpo y alma se llenen con chatala no talaremos ni permitimos cosas en nuestra vida que afecten negativamente nuestra salud sino que seamos intencionados y proactivos para cuidar nuestro cuerpo aunque como dice el dicho del dicho a hecho hay mucho trecho no es cosa fácil la intención verdad de mantenerse bien como aprendimos en la clase sobre la voluntad nuestras decisiones hoy determina nuestro mañana podemos hacer decisiones sabias y saludables que ayuden a nuestro cuerpo a funcionar óptimamente si podemos y debemos sintonizarnos con el espíritu y acceder a la mente de cristo y el espíritu de la verdad para recibir la revelación que necesitamos para cuidar y sanar nuestro cuerpo y alma su gracia sabiduría y poder es capaz de romper el yugo del pecado la pobreza enfermedades problemas emocionales otras cosas que debilita nuestra alma y cuerpo y no permiten que dios sea plenamente glorificado en y a través de nuestro cuerpo so para terminar luis puedes declarar declarar una bendición sobre nosotros claro que sí yo le bendigo con la capacidad de estar atento a los pequeños indicadores que vienen cada día y bendigo su espíritu en su maravilloso maravilloso rol como el sistema de pre alerta para resaltar áreas de su vida y salud que necesitan cuidado y atención yo bendigo su espíritu alma y cuerpo para escuchar y obedecer la sabiduría para prevenir y curar las enfermedades y promover la salud le bendigo con el acceso a la sabiduría disponible en el espíritu santo para obtener y mantener la salud en cuerpo alma y espíritu y esto lo hago en el nombre de jesús amén amén